Música Un crimen perfecto y los astros atletos se rían, pasan Los espían, sonrían, si bajan, te dan Hay viejos lamentos y tristes intentos que quiero dejar Pero yo no olvido y no quiero olvidar Ni algo sabe que no es fácil mentir, a este corazón cuando dice que no Me estás haciendo mal Me estás haciendo mal Me estás haciendo mal Me estás haciendo mal Un crimen perfecto y los astros intensos te miran bailar Suspiran, sonríen, si tocan, te dan Hay viejos intentos y tristes lamentos que quiero dejar Pero yo no olvido y no puedo olvidar Nena, vos sabes que no es fácil mentir, a este corazón cuando dice que no Me estás haciendo mal Me estás haciendo mal Ya no creo ni creo Me estás haciendo mal Ya no muerdo sin suerte Me estás haciendo mal Ya no muero ni vuelvo Me estás haciendo mal Me estás haciendo mal Tú siempre vicios en la boca del miedo Un tiro en la voz, un tiro en la voz Me estás haciendo mal, ya no veo ni veo Me estás haciendo mal, ya no muerdo por el juego Me estás haciendo mal, ya no veo ni vuelvo Me estás haciendo mal Me estás haciendo mal